Las mortales registradas a causa de la danza y las inundaciones que afectaron a la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre ha aumentado a 221 tras la recuperación del cuerpo sin vida de una mujer en el barrio de La Torre, en la ciudad de Valencia. Por su parte, el número de expedientes por denuncias de desaparición que están activos ha bajado a 7. Así se recoge en el balance con el acumulado histórico desde que se produjo el episodio que elabora el Centro de Integración de Datos. A 220 de los 221 fallecidos se les ha practicado yaloptosea y 219 de ellos están plenamente identificados, 170 por huellas cactilares, 45 por análisis de ADN y 4 por identificación hospitalaria y en vida. Por tanto, hay 2... 221 muertos, perdón, dice el gobierno que ha aumentado las víctimas mortales por la dana en Valencia tras hallar el cuerpo de esta mujer. Tenemos a Juan Manuel Ramos, es policía por la verdad. Buenas noches. Hola, buenas noches, buenas noches. Encantado de estar aquí con vosotros. Sabía que participabas en el programa y me he reservado este vídeo locutado en el que nos explicaban el número de muertos. En fin, mantenemos la teoría de que no nos queremos nada, Juan Manuel. Nos están mintiendo también sobre los fallecidos. Por cierto, muchos de ellos a consecuencia de una gestión criminal del gobierno. Efectivamente. Nosotros de momento no tenemos datos fiables. Es verdad que hemos iniciado una campaña y estamos recogiendo datos de fallecidos y de desaparecidos, pero obviamente no nos creemos para nada en las cifras, porque además, si todo... Bueno, solo hay que tener un par de dedos de frente para darse cuenta de que últimamente están resucitando fallecidos, puesto que las cifras cada vez van a menos. Y los desaparecidos, pues bueno, han pasado de ser un montón a hacer nada, como ha dicho hace un momentito, eran cuatro, ¿no?, ocho o diez, no sé, muy poquitos. Obviamente no podemos creernos ninguno de estos datos que nos da el gobierno. La verdad, Juan Manuel, que a lo largo y ancho de estas tres semanas y pico, desde que tuvo lugar pues esta gota fría, que además cualquiera que haya vivido en el Mediterráneo sabe perfectamente que son harto frecuentes y como se ha explicado en este programa, están datadas desde la antigüedad, no salimos de nuestro asombro sobre por qué no llegó el Ejército, por qué el gobierno ha dejado morir, pero sobre todo, ¿qué está pasando?, por qué se está también traficando con los muertos y con los desaparecidos, Juan Manuel, ¿policías por la libertad? Efectivamente. Bueno, aquí hay que tener en cuenta, nosotros ya hemos presentado una denuncia, que, bueno, precisamente la he presentado yo el día 20 en el juzgado de instrucción número 2 de Castellón contra el general jefe de la UME, ¿no?, contra Francisco Javier Marcos, porque no puede ser que una persona que tiene en sus manos el defender, el luchar, el proteger, el salvar vidas, pues esté esperando, como dijo en la primera rueda de prensa, a que le diera una orden, que si la ministra, que si Mazón, tú tienes los medios, tú vas allí y salvas a todo el mundo, el Ejército tiene muchísima capacidad, en un momento puede hacer, vamos, maravillas, puede hacer puentes, puede hacer hospitales, puede hacer comedores, puede hacer habitaciones. Los únicos, Juan Manuel, que están preparados, que un puente se ha caído, el Ejército, con esto y otro, tenían helicópteros, en Better puede ser que, Better, la base militar cercana a Valencia con helicópteros de enorme capacidad, mientras que la gente, Dios mío, se moría en los tejados, recordamos a personas abrazadas a sus animales en los tejados, y esta panda de criminales y el payaso de la UME, porque no merece que nosotros nos refiramos a él con ninguna, con ningún nombre militar, el payaso de la UME, diciendo chorradas. Sí, no, este hombre no merece el uniforme que lleva, no lo merece llevar. No sé qué es, pero no le podemos poner ningún cargo militar. Y efectivamente, tú date cuenta, según bien dices, ¿no? Pero tú date cuenta, cuando estábamos en la pandemia, yo recuerdo aquel hecho de aquel helicóptero de la Guardia Civil que fue a detener a una persona que estaba paseando por la playa. O sea, para eso sí que hay rapidez, pero sin embargo, para salvar personas que están sufriendo. Yo he estado escuchando vídeos estos días de gente que está despidiéndose literalmente de su familia. Diga a mis hijos que les quiero mucho, que tal, que son lo mejor de mi vida. Gente que se está muriendo en el coche o que se está muriendo en cualquier punto de todo lo que ha ocurrido. Gente que está viendo cómo se mueren sus hijos, cómo se muere su familia dentro del coche y que se va a morir él o que se va a morir ella. Todo este sufrimiento, vamos, esto no tiene perdón de Dios. No, no lo tiene Juan Manuel Ramos. Sé que vas a seguir informando en El Mundo al Rojo sobre esas pesquisas en torno a los fallecidos, que no nos lo tragamos. Es otra mentira más del gobierno, otra mentira pueril y perversa a la altura naturalmente de esta panda de delincuentes impresentables que están cobrando de nuestro dinero. Estamos dando de comer a delincuentes. Lo que es peor, estamos amamantando a criminales. Es la hora de la sociedad civil. Efectivamente. Juan Manuel, muchas gracias. Un saludo. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Oye, si me permites un segundo nada más. Sí, sí, por supuesto. Por favor. Sí, mira, es que se está corriendo un bulo. Hay gente por ahí que está anunciando en vídeos de Twitter y en Facebook y demás que nosotros estamos diciendo que si hay 100.000 muertos, que si nosotros no hemos dicho nada de eso. Que entren en nuestra página web, policiaspolalibertad.com y verán el documento en el que instamos a las personas a que nos den esos datos. Estamos muy agradecidos a todo esto. Vamos a tratar los datos con muy confidencialidad y vamos a ayudar a que se puedan realizar las acciones legales pertinentes. Pero nosotros en ningún momento estamos corriendo bulos de que si hay 6.000, 8.000, no sabemos nada de eso. Aunque obviamente, como tú bien acabas de decir y te he confirmado, no nos creemos la versión del gobierno. No, no, no. No nos lo creemos. Muchas gracias por esa rectificación. Juan Manuel Ramos, policías por la libertad. No nos creemos el número de fallecidos ni el número de desaparecidos. Gracias.